Y bueno, más información, la Escuela Normal Estatal, aquí en Ensenada, a través de lo que es el Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa, hicieron el día de hoy la presentación de un panel denominado Factores Psicosociales que favorecen la integración de alumnos con discapacidad. Este panel, pues, el objetivo fue informar y capacitar a estudiantes de la escuela normal, por medio de las técnicas de panel sobre los factores psicosociales desde diferentes ámbitos que favorecen la integración de alumnos con discapacidad a la escuela regular, a fin de que dentro de su formación conozcan las acciones prioritarias para el éxito en la integración educativa de estos alumnos. Y bueno, este panel fue dirigido especialmente a estudiantes y profesores de la escuela normal estatal.